Corazones, domingo 15, mirad, entre cliente y cliente tengo el tinte puesto, que me lo pongo yo en casa como veis, vale, mirad, pues un litro de agua, ruda, que la ruda se vende en paquetitos así, romero en cualquier herbolario y laurel, hojita de laurel, lo ponemos a hervir durante 15 minutitos, que esté hirviendo, hirviendo, lo dejamos reposar y el último agua que nos echamos de la cabeza hacia los pies, que sea este. Yo por el cuerpo también me voy hoy, que está la luna creciente y es domingo, mirad, un bañito de miel, vale, el cuerpo de cuello para abajo, de cuello para abajo me hago un endulzamiento, primero me echo el agua de romero, ruda y laurel y luego por el cuerpo un bañito de miel. ¿Para qué sirve esto? Para abrir nuestros caminos, para que esos caminos estén dulces y llegue la economía, la prosperidad, la abundancia y el dinero. Bendiciones.